En esa pelona, en el momento de amor El mundo es una arenita, y el cuello es otra chistilita Y a mi me encuentro en esta mano, con el amor de ella indica Y a mi me encuentro en esta mano, y a mi me encuentro en esta mano La mural es la madre, mirando el rango de su llegada Un rojo intenso en que cambios hace una vida amarada En su cielo cerró, siempre o romperá el fuego Tu pueblo es conjunto a ella que por Dios no puede ser muerto Cuéntate a boca, no puedo marcharme, y el cuello me sigue ¿Será que me encuentro en esta mano, y su ansia quiere? No es la placa, no es la placa, no es la placa Pero nuestros unos otros han luchado por siempre que estoy son una trampa Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Nunca me desatramo estuviera mirada en tu rostro los ojos Esplaciada mi alma, la encamela de a los santos de voto Y nunca más que en el diablo oscuridad en tus labios Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo Fue la fruta que me hiciste en el suelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!